A lo que me podría imaginar que ustedes no van a dejar de seguir es a la chica que sigue causando noticias en República Dominicana y es la comunicadora Jenny Blanco quien adelantó que estará de extremo a extremo por una temporada. Ay, Dios mío, si la gente pudiera ver lo que pasa atrás de cámara. Realmente la comunicadora Jenny Blanco quien estuvo ausente de la televisión dominicana por casi cinco años dijo que solo estará en la pantalla chica local por una temporada. Blanco quien regresó a su casa extremo a extremo hizo la salvedad durante una entrevista que la realizara Roberto Ángel Salcedo en el espacio Más Roberto. Esa entrada de extremo a extremo es temporal. Yo voy a estar una temporada allí, confesó la verdad dominicana. Y sobre su pareja italiana hizo un comentario que me imagino que a los chicos no les interesa pero a ustedes sí, que con quien se casó en el 2016 sostuvo esa relación y continúa sin ningún problema pese a que ella ahora está en República Dominicana y él en la ciudad de Miami. Confiesa que hicieron como un acuerdo porque eso es lo que ella ama, eso es lo que ella le apasiona y quedaron como un acuerdo para que ella viniera a un tiempo, parece ser que se sentía, verdad, deprimida, no sé. La producción no te agregó en la nota que Sandra hace quillo porque ella dijo eso. ¿En serio? Sí, se molestó. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que...? No sé. Recuerda que cuando Jenny Blanco sale, Sandra como talento ya se destacó más porque Sandra antes era una vitrina, o sea, estaba sentada ahí, o sea, no hacía más de eso, o sea, estaba ahí, para ahí, ella, una vitrina. Matecoco. Como que después que salió Jenny, ella se puso, trabajó como más el lenguaje, trabajó más. No, se dedicó a prepararse. Sí, se preparó. Que es otra cosa. Entonces, ella, como ese nicho que no tenía Jenny Blanco, que faltaba Jenny Blanco, ella lo llenó, en cierto modo. A ella como que no le gustó el comentario, yo creo que Sandra... A ella lo que no le gustó seguro fue que... Jenny Volviera. Jenny Volviera. Bueno, Jenny para mí, creo que después de Nayoni, de la extrema, Jenny es la más preparada ahí. Sí. O sea, Jenny tiene una, no solamente por su belleza, sino la muchacha tiene una preparación muy buena. Esa tipa puede, donde ella quiera, ella puede caer bien. Es un tipo una mujer preparada. Ella es Nayoni, ella y Nayoni donde quiera. Nayoni. Carolina Aquino también es muy buena. Sí, la esposa del síndico. Del síndico de San Francisco. O sea, ella, o sea, Carolina, a gente le gusta, bueno. Ella es buena animadora, dicen la gente. Hay otra que no. Sandra, o sea, se ha preparado. Sandra ha cambiado mucho. Sandra no es igual que al principio, ¿no? Sandra es la esposa de... De Crazy, que esa fue la que no le gustó el comentario de Jenny. Le va a gustar. Le volvieron, le va a gustar. Oye, eso vuelven, eso se dejan y vuelven. Mira, siento en esta parte que comentas, Génesis, cierta inseguridad en cuanto a Sandra se refiere. Porque cabe destacar que cada persona en el mundo tiene su propia esencia. Tú ves. Yo no creo que... Cada quien desenvuelve su rol y se destaca como tal y cada quien tiene su público. Es igual que si Néstor tiene un colmado y yo tengo otro. O sea, mi empatía con el cliente va a ser muy diferente a la que Néstor tenga. Y van a ir esos clientes por mi empatía, por quizás mi cuidado al tratarlos. Yo pensaba que ya se llevaban bien ellas. No, para nada. Yo pensaba que las... ¿Cómo es? Las extremas. Tú sabes que donde hay más de tres mujeres, decía mi abuela... Que la única que no llevaba mucho era Danelli. Que esa era la que tenía a la hija. ¿Entre Caroline? Sandra. Caroline, Sandra. Nayoni y la otra es... Yuelkis. Yuelkis. Ella era la amiguita, amiguita por siempre. Y que Danelli no muy allá. Entonces yo pensaba que Janie, blanco, tú sabes, volvía de nuevo. Hay uno comentario de que Sandra choca con todo el mundo, pero bueno. Ella quiere estar solita. Ella quiere estar solita. Yeah. Señores. Cuéntame.